Si no estás vacunado, no puedes entrar a Estados Unidos. Desde el 1 de noviembre, todos los extranjeros adultos que desean entrar al país deben estar vacunados contra el COVID. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos podrán negar la entrada si la dosis que recibieron no es reconocida por sus organismos oficiales. Hasta el momento solo ha autorizado las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Sin embargo, la Casa Blanca estudia también aprobar todas las reconocidas por la OMS como la AstraZeneca y Sinopharm de China. El inmunizante ruso Sputnik V aún está a la espera de la autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud.